Y esta conferencia. Decía entonces que Luis y los colegas cubanos están más o menos enterados de lo que se viene haciendo o de los proyectos y capacidades que tenemos en la facultad, pero me pareció que era importante por la temática, por el momento histórico y también por las capacidades para darle un volumen a lo que pueda surgir de acá, extender esta invitación a este conversatorio, a esta charla, a este intercambio académico-científico, a algunas otras instituciones del país, de la región, para que Luis y los colegas tengan una idea, y también para nosotros, porque no son exactamente del ámbito de la facultad, quiero comentar que nos están acompañando autoridades de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, Gastón Popolis, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, está Lucila Rosso y Leila, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Luis, nos acompañan Verónica González, Marina Pifano, la universidad, no solo la facultad, también está representada hoy, estuvo más temprano, creo que no pudo volver a conectarse Gonzalo Márquez, pero está también, que es secretario de Presidencia, pero está Nicolás Rentor, que es secretario de Pro Secretario de Ciencia y Tecnología, el sistema científico-tecnológico argentino es muy entrecruzado, pero seguramente conocen en Cuba, o han escuchado hablar del CONICET, y nos está acompañando Carlos de Lavedoba, que es el subdirector del CCP local, y aparte también una persona que tuvo experiencias de cooperación previa en el ente binacional Che Guevara. De la SIC, que es la Comisión de Investigaciones Científicas también de la provincia, está presente Carlos Nahón, Leandro Andrini, y está presente también un laboratorio que depende de la provincia de Buenos Aires, que es el que se encarga de la producción pública de medicamentos, el Instituto Biológico Tomás Perón, el doctor Arturo Olla. Y además, un nutrido grupo de investigadores e investigadoras de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, que Luis aprovecho para, ya lo comenté, pero tal vez para el público más amplio cubano, la Facultad de Ciencias Exactas en La Plata incluye muchas de las carreras de salud, incluye también mucha investigación en las temáticas que tienen que ver con, en Argentina son las carreras de bioquímica, de biotecnología molecular, de farmacia, están todas dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, y por lo tanto, bueno, quienes nos acompañan son referentes de muchas de las líneas de investigación en estas temáticas. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por participar de esta conferencia, y Luis, si te parece, paso la palabra. Muy bien, mucho, es para nosotros un motivo de placer poder irte y cambiar con usted. Como tú bien decías, las relaciones entre Argentina y Cuba han sido múltiples, ¿no?, durante muchos años, y en la esfera de esta científico-técnica en particular siempre han existido en ese tipo de relaciones. Aquí con nosotros se encuentra un grupo de investigadores de un conjunto de instituciones que forman parte de BioCuba Fama. BioCuba Fama surge en el año 2014, ¿no?, o 2012, a partir de instituciones que pertenecían al polo científico del oeste de La Habana y otras instituciones que formaban parte de la industria farmacéutica. Entonces, aquí hay compañeros de Combiomed, está el compañero Alejandro Milanés, hay compañeros del 6GB, hay tres en total, Miradis Limonta, Gerardo Bien, que no ha podido llegar, y María del Carmen Domingo. De Inmonesayo está Ariel Valenzuela, es un centro que se conoce hace muchos años también ahí en Argentina, y del Instituto Finla de Vacunas está la doctora Dagmar García y José Luis Pérez Piñón. Del Biocen, el doctor Alexis Labrada y el que les habla Herrera. No sé si se me quedó algo, ¿no? Sí, se te quedó. ¡Ah, yo estaba! Mira, Belinda, del Centro de Inmonología Molecular. Perdón. Y lo tengo aquí, así que fue un error doble. Entonces, en la primera presentación, que es la que vamos a poner brevemente... La que hice bloqueo. La que dice bloqueo ahí. Si no estaba buscando entonces en el otro lado, porque ahí ya no hay otra. Ahí se. Y se bloqueó arriba. En esta presentación, que es muy breve, lo que pretende es evidenciar algo que para ustedes muy probablemente ya está muy conocido, ¿no? Es la cantidad de medidas y disposiciones del gobierno de los Estados Unidos, que, bueno, tuvo su momento, diríamos, cuando la ley Homburton, pero que después este señor Trump estableció no menos de 240 medidas adicionales contra Cuba en el medio de la pandemia. pero que el actual presidente no ha hecho nada hasta el presente, excepto más bien todo lo contrario, y ha intensificado y mantenido todo ese conjunto de medidas. Las afectaciones del bloqueo son para nosotros de muy grandes proporciones. en los servicios de más de 2.800 millones de dólares, más de 9.370 millones, y en afectaciones a la población, más de 1.500 millones directamente, y monetariamente, que es lo que más nos está afectando en este momento, del orden de los 8.640 millones de dólares. Eso, para una economía como la cubana, significa un tremendo nivel de daño económico. Ok. Ok. Perdón. Estas afectaciones también se traducen a nivel del sistema educacional de Cuba, lo cual tiene implicaciones muy grandes. Por ejemplo, en el cierre del 2020 no se había podido iniciar la compra de los artículos de módulos de enseñanza. Como se sabe en Cuba, la enseñanza es universal y gratuita. En el año 2020 también no se pudieron recibir los implementos deportivos, que es también un elemento importante de la educación de nuestro país. Y resultan insuficientes las herramientas que se han podido comprar para los talleres de educación laboral. Y también ha habido afectaciones por no contar con el financiamiento. No se ha podido realizar la impresión de los materiales para la puesta en práctica del desaperfeccionamiento educacional del Sistema Nacional de Educación. Estas afectaciones, es decir, el desbloqueo se traduce en grandes disposiciones unilaterales que impactan la vida cotidiana del cubano en todas las direcciones y, como decía anteriormente, más de 243 medidas durante la administración de Trump que se mantiene. Y otras trabas al incremento de los costos de los materiales imprescindibles para el desarrollo de los candidatos vacunales y todo el desarrollo científico del país. Pero a pesar de estas acciones criminales contra nuestro pueblo, sin embargo, nosotros hemos podido mantener una disposición internacionalista en términos de toda la brigada que prácticamente en todos los continentes han asistido a los diferentes países en el fenómeno este de la pandemia de la COVID-19. La próxima presentación. ¿Ese que tiene ahí a la derecha? ¿Ese que tiene ahí a la derecha? Sí, aquí en Cuba y se tuvieron los primeros casos. La dirección de nuestro país hizo todo un programa de acción, diríamos, integrada y coordinada con todas las instituciones, entre las cuales se encontraba el grupo de empresas de la biofarmacéutica cubana, de la biofarmacéutica cubana. Entonces, se iniciaron todo un conjunto que sería muy largo. Además, se van a exponer. Yo solamente voy a dar una idea de objetivos inmediatos, de vías para darle, diríamos, alternativas terapéuticas a la situación que se presentaba. Ahí aparecieron todo un conjunto de drogas que se harán expuestas con mucho más detalle. La próxima también se desarrollaron sistemas para lograr mejorar los niveles de respuesta inmunológica. La próxima. Y se llevó a cabo el uso del interferón, que finalmente terminó en una formulación que se ha empleado más extensivamente, que es el nasalferón la próxima. Y se desarrollaron, y se desarrollaron también medicamentos para combatir la tormenta de citoquina, entre los cuales se encuentra la juvisa, que estaba su abogado, investigadora principal, y también un monoclonal litolozuma, que será expuesto más en detalle a continuación, la próxima. Los sistemas diagnósticos, la próxima, han sido un elemento también determinante en todo el desarrollo. Y finalmente, los candidatos vacunales y la vacuna como tal, la aprobada de Abdala, que se harán expuestos también en detalle. Esto es para dar una idea de lo que va a ser detallado por cada uno de los integrantes. Arriba. Arriba, ya les toca a ustedes. El otro, el uno. Sí. Ahí, arriba. Vamos, amor, si eres tú. Bueno, buenas tardes. Bueno, el Centro de Inmunología Molecular, que es el que estoy representando aquí, es un centro que se fundó en el año 94 y que su razón fundamental ha sido la generación de drogas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y en ese enfoque de trabajo de nosotros, nosotros hemos trabajado con las plataformas de producción de moléculas en células de mamíferos y hemos estado enfocados en hacer vacunas y anticuerpos. Y entonces, si bien nunca nos habíamos enfocado en terapias antivirales específicamente, justamente, la siguiente, justamente porque la COVID es una enfermedad. ¿No pasó yo? ¿Por aquí no se ha ido a pasar? ¿No? No, no, no. ¿No? Belinda, ¿se escucha bien? Pero queda en la primera de las filminas, de las fotos. Sí, sí, estamos intentando pasar la lámina, no podemos, ahora mismo vamos a pasar. Por ahí si la pasás en modo presentación, por ahí te ayuda. A ver. El programa de mi doctor, ¿cómo acuerdas en el programa? Gracias. 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 Justamente porque, bueno, como conocemos, la COVID es una enfermedad que ha demostrado una gran complicación y tener varias etapas, pero que finalmente es la inflamación el disparador de la complejidad de la enfermedad en los pacientes y que llama a la gravedad. Y dentro de la inflamación, la interleuquina 6-1 como su centro, justamente el centro había desarrollado para otros fines dos anticuerpos, el itolisumab y el nimotuzumab, que yo ahora brevemente les diré en qué consisten, que habían sido desarrollados primero para tratamiento de cáncer, después el itolisumab tuvo su espacio en enfermedades autoinmunes y bueno, y ahora está siendo utilizado en pacientes graves de COVID. La interleuquina 6, bueno, sabemos todos que es un nodo, es una proteína citosina inflamatoria que tiene un nodo de conexión para muchos tipos de células y enfermedades y está conectado lo mismo con enfermedades autoinmunes como otras enfermedades inflamatorias crónicas, incluido el cáncer, que es una enfermedad que si bien tiene un comprometimiento del sistema inmune, es considerado una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, la siguiente. En el caso de los pacientes cubanos en la primera ola de infección, el centro nuestro hizo un estudio de un grupo de pacientes y se estudió cómo había una correlación, es decir, una asociación entre las concentraciones de interleuquina 6 en el suero de esos pacientes y la gravedad de la enfermedad. Ustedes pueden ver a la izquierda la comparación de los pacientes que estaban moderadamente enfermos, es decir, con enfermedad moderada, y los que estaban con enfermedad severa crítica, cómo tienen concentraciones significativamente diferentes de interleuquina 6. Esta forma parte de una publicación que ya el centro tiene en sus manos desde el año pasado. Y justamente porque contábamos con el itolisumab, un anticuerpo que ha sido utilizado para el tratamiento de enfermedades autoinmunes en el SIN, es decir, ha estado en ensayos clínicos en dos enfermedades, principalmente psoriasis y artritis, había avanzado mucho más en psoriasis, había tenido muy buenos resultados. Y nosotros habíamos estudiado justamente que este anticuerpo, que lo que reconoce es el CD6, una molécula que está expresada en el linfocito, esté activado, es un anticuerpo que, entre otras cosas, lo que hacía era bajar los niveles del 6. De ahí que se evaluó en este tipo de pacientes. Bueno, nosotros sabemos que este es un anticuerpo por los ensayos clínicos que habíamos tenido, que tenía pocos eventos adversos, es decir, era un anticuerpo bastante seguro, que no inducía linfopenia y que se había usado de forma prolongada en pacientes. Entonces, la siguiente. Lo que pueden ver aquí, muy brevemente, si la presentación mía es muy breve, es cómo nosotros pudimos evaluar en esos pacientes cómo a las 48 horas de haber sido utilizada el hitolizumab, se bajaban en la mayor parte de los pacientes las concentraciones del 6. Ustedes pueden ver a la derecha la media de los grupos para que sea más fácil observar. Es decir, lo que está en redondito es los críticamente enfermos, los que están encuadrados, los severamente enfermos, cómo bajan las concentraciones del 6 y cómo además evita en los que están moderadamente enfermos que esas concentraciones del 6 aumenten. Estos resultados son parte también de una publicación. En resumen, la siguiente. En resumen, se han tratado ya con el hitolizumab aquí en Cuba, 540 pacientes, con una tasa de recuperación en los moderados de alto riesgo de un 96%, una tasa de recuperación en los pacientes graves de un 85% y además hemos observado mejora clínica y radiológica en el 70% de los pacientes evaluados. O sea, ahí ustedes tienen, bueno, hemos obtenido el autorizo de uso de emergencia por la Agencia Regulatoria Cubana y, bueno, ahí ustedes tienen un grupo de publicaciones que ya han salido con todos los resultados que hemos tenido del hitolizumab. A su vez, este año, la siguiente. Nosotros sabemos también que la IL-6, como les decía, conectada con cáncer, una de las conexiones que tiene la IL-6 con cáncer es que está muy conectada con la expresión de oncogenes, que no son más que genes muy relacionados con el surgimiento y crecimiento de los tumores y dentro de esos oncogenes está el receptor de efectos de crecimiento epidérmico. La IL-6, como les pongo a la derecha, es una citocina muy conectada, están físicamente conectadas y a través de la cascada de señalización y se conoce que la activación del receptor aumenta los niveles de IL-6, como a su vez, como les pongo aquí en la gráfica de la derecha, un knockdown de la expresión del receptor del EGF también disminuye los niveles de IL-6. También pasa para otras citocinas, como IL-8, pero ustedes pueden ver que la relación con la interleuquina 6 es muy marcada. A partir de ahí, la siguiente. Como nosotros contábamos en el SIN desde hace muchos años, con un anticuerpo monoclonal que es el MIMOTUSUMAB, que es un anticuerpo monoclonal que reconoce, también humanizado, que es un anticuerpo monoclonal que reconoce específicamente al receptor del EGF, es un anticuerpo ya registrado por nosotros hace años para cinco localizaciones de tumores, está registrado para carcinoma de cabeza al cuello, glioma pediátrico de adulto, esófago, páncreas, y hace dos años también para pulmón, cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este anticuerpo tiene la característica de que reconoce la zona del receptor del EGF, a la cual se une el ligando que dispara la señalización. De manera que, como inhibe la señalización, también se conecta con todo aquello que ocurre cuando se inhibe la activación del receptor, y una de ellas es que baja los niveles del 6. En general, lo que tenemos hasta ahora es que se han tratado de MIMOTUSUMAB en este año, 136 pacientes con una tasa de recuperación en los moderados de alto riesgo de 100%, una tasa de recuperación en los pacientes graves de un 93%, una reducción significativa de interleuptina 6, que no les traigo, porque solo lo hemos evaluado en 19 pacientes, pero ha sido muy marcada, incluso más que con itolisumab, y una mejora radiológica muy evidente. Entonces, bueno, hasta el momento estamos usando como tratamiento precoz de la reacción hiperinflamatoria y la prevención de la fibrosis. Hasta aquí la presentación del SIN. Arriba, Alexis. Buenas tardes a todos. Esta será también una presentación breve de una experiencia de nuestro centro, BIOCEN, con el uso de un producto natural, de origen natural, inyectable, un extracto tímico, con actividad para proteger o para restaurar la respuesta inmune, especialmente en adultos mayores. Básicamente, el tema de la inmunocenesencia, o sea, del envejecimiento del sistema inmune, se ha asociado con la severidad de la enfermedad de la COVID, y es un tema científico atractivo desde el punto de vista de que ahí convergen tanto la, digamos, que la poca funcionalidad del sistema desde el punto de vista de protección contra infecciones, como también con la tendencia a hacer una mayor inflamación. Y especialmente dentro de la inmunocenesencia, digamos que la función tímica es un elemento muy importante. La siguiente. En Cuba existe una experiencia con un producto denominado Biomodulina T, producido por más de 20 años, y hay una experiencia clínica, y recientemente, en los últimos años, también se ha aportado un nivel de conocimiento desde el punto de vista molecular, o sea, de sus mecanismos de acción, específicamente este es un trabajo del 2019, en el cual se documenta cómo este producto influye sobre la inmunorestauración de la célula CD4 y CD8 en... Alexis, disculpa que te corte, pero no avanza la presentación, ¿eh? No avanza. ¿En cuál se quedó? En la primera, en la presentación de Biosem. Búsqueda primero, no cambia entonces. ¿Está cambiando? Sí, un momentico. ¿Ahora? ¿Ahora ven? Sí, lo vemos, pero no está en modo presentación, sino que... Te ve solo la primera. Gracias. ¿Y ahora? ¿Cambió? No. Vemos la primera. Sigue siendo. Y cierra, cierra la... No, no, digo, poniéndola en el otro modo. Pregúntame si... Ya no ven nada ahora. Ahora no vemos nada. Ahora no vemos nada. Ya. No en modo de presentación, sino en modo normal. En el módulo anterior que lo ponía. Ahí. Ahora ven todos. Ahora vemos la verde, la primera. Pongo una segunda ahí. ¿Alguien quiere? ¿Ven esto? No, no, no. No, digo, aquí. Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. Ahí sí. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahí sí. Vamos a continuar con la segunda. Sí, de esto hablamos ya. Sí. O sea, decía de que a pesar de que era un producto con una historia de uso en Cuba, el conocimiento científico sobre los mecanismos de acción es más reciente, ¿no? Y que básicamente esta era una publicación en 2019 en la cual se documentaba la actividad sobre células CD4 y CD8 en adultos mayores específicamente. La producción. El producto es un producto inyectable, es básicamente un extracto tímico, contiene varias hormonas tímicas y otros polipéctidos de bajo peso molecular derivados de tipo bovino, pero que tiene una alta hemología con los componentes humanos y funciona también desde ese punto de vista. Y tiene como indicaciones aprobadas en Cuba, infecciones respiratorias recurrentes en adultos mayores. A partir de esta indicación, precisamente, la próxima, precisamente ha sido el uso que se le ha dado al producto. Su acción, básicamente, como dije ya, bueno, actúa sobre el incremento de células CD4 vírgenes y sobre la actividad de las células CD8 y hemos documentado en este último año también un incremento de células CD19 positivas al linfocito B. Sí, la próxima. O sea que básicamente, de nuevo, sí. Básicamente hay una acción sistémica sobre el conjunto de sistemas inmunes, no solamente sobre las células T, y que puede derivar incluso en un incremento de la producción de anticuerpos. Sí, la próxima. Decía que el producto se propuso con un uso preventivo. Este es una imagen del protocolo original que se estableció en Cuba al inicio de la pandemia, que ha tenido versiones posteriores, pero básicamente similares. Y en este protocolo, el biomodulín AT fue colocado al inicio como un enfoque preventivo específicamente para adultos mayores y sobre todo para adultos mayores de instituciones sociales, quiere decir, de hogares de ancianos. Bueno, se diseñaron estudios, o sea, al mismo tiempo que se decidió esa aplicación masiva en estas instituciones, se diseñaron estudios para darle seguimiento a la efectividad del producto. Básicamente fue un estudio fase 4. Estamos presentando aquí unos datos preliminares de aquellos momentos al inicio de esta intervención, en los cuales se evidenciaba que a medida que avanzaba la administración de este producto en hogares de ancianos, disminuía drásticos, disminuía drásticos, disminuía drásticamente la mortalidad por neumonía e infecciones respiratorias, incluso la tasa mensual de ingresos por estas enfermedades. Este mismo estudio, en la medida que avanzó, logró documentar una reducción importante de la mortalidad por influencia en neumonía, incluso inferior a la que se tiene en la población abierta, de estos mismos rangos etarios. Y en esta primera parte de la intervención, nosotros no teníamos en Cuba una gran prevalencia de COVID. No tuvimos mortalidad por COVID y los pacientes que recibieron este tratamiento. Se realizó un segundo ciclo ya a inicios de este año, a finales del año pasado, a inicios de este año, de seis inyecciones en estos mismos ancianos, o sea, una población cercana a 7.000 ancianos. Y en este caso, aunque sí ya empezamos a tener alguna mortalidad, en primer lugar se evitó que los hogares de ancianos se convirtieran en un escenario de alta mortalidad, algo que ha sucedido en otros países, por un conjunto de medidas, pero entre estas medidas, digamos que la intervención con biomodulina T ha sido la más, la de mayor efectividad. Y los datos arrojan que incluso hay unos rates de casi siete, aproximadamente siete, entre recibir o no recibir biomodulina T en términos de mortalidad por COVID en esta institución. Un estudio más cerrado, quiere decir, con dos, solamente dos hogares de ancianos, pero con un mejor seguimiento y mejor registro de todas las reacciones y de toda la incidencia de enfermedad respiratoria, arrojó también una reducción muy significativa de las infecciones respiratorias de modo general y de la mortalidad por la muerte. Bueno, esto es más bien, sí, la próxima. Bueno, resumiendo, el conjunto de datos, muchos de ellos no están todavía publicados, estamos todavía cerrando algunas de estas publicaciones. Hay una pregunta que sería la posibilidad de usar también este tipo de productos para mejorar la eficacia de las vacunas en estos adultos mayores, algo que es aún polémico en el sentido de que no hay suficiente data. Y hay aquí también un estudio temprano que se hizo junto con Bamengoplex C, que es una vacuna cubana contra la meningitis, no contra la COVID, en aquel tiempo todavía no tenemos vacuna contra la COVID, pero que también arroja desde el punto de vista inmunológico pistas sobre un efecto, un posible efecto sinérgico, en este caso con solo tres dosis de biomodulina T previo a la administración de una vacuna. Y también es un resultado esperanzador. Por último, bueno, nosotros realmente donde vimos posibilidades de colaboración científica es una mejor caracterización del producto, el producto tiene varios componentes y la actividad del mismo se espera, no se puede hasta ahora atribuir específicamente a uno o solo de ellos, sino había interacción. Y por lo tanto, aquí hay espacios desde el punto de vista científico, académico, de cómo explicar la efectividad desde el punto de vista inmunológico y también para la modelación de esta respuesta compleja. Hasta aquí es lo que le tenemos. Muchas gracias. Aproximo. Sí, sí. se ve bien se ve bien se ve muy bien si, si si, buenas tardes o sea el centro de explicarles primero una breve introducción sobre qué cosa es el centro de inmunoensayos es una institución de Biocubafarma que se dedica al desarrollo producción y comercialización de pruebas de diagnóstico en varias líneas de trabajo o sea tenemos una línea de trabajo que está relacionada con los ensayos tipo ELISA que se utilizan o sea constituyen el soporte de diferentes programas de salud que existen en nuestro país pero bueno también tenemos líneas de producción de biosensores de ensayos para química clínica etcétera una institución fundada en el año 87 que bueno tiene más de 30 años de experiencia en esto muchos de los diagnosticadores nuestros o algunos de nuestros diagnosticadores se comercializaron durante mucho tiempo en Argentina sobre todo los relacionados con el tamiz neonatal y todavía hay algunos laboratorios argentinos que utilizan parte de nuestros ensayos para tamiz neonatal con respecto al tema de la COVID hemos desarrollado distintos diagnosticadores específicamente cinco uno para la detección de anticuerpos IgG otro para la detección de anticuerpos IgM anticuerpos totales un ensayo para la detección de antígenos y un ensayo cuantitativo que evalúa los anticuerpos contra la proteína RBD estos cinco ensayos se encuentran registrados en nuestro país y bueno por la documentación que usted circuló del taller vemos que también ustedes han tenido experiencia en el desarrollo de ensayos han trabajado con una prueba rápida que incluso está registrada en Argentina para la determinación de anticuerpos IgM e IgG yo le voy a mencionar las características fundamentales de cada uno de los ensayos sin abundar en todos los datos técnicos el ensayo de IgG que fue el primer ensayo en el que trabajamos y el primer ensayo que se registró es un ensayo indirecto para la detección de anticuerpos e IgG en suero y plasma emplea partidos sintéticos que representan fragmentos de la proteína N y S del virus y así como la proteína recombinante que representa el fragmento RBD del SARS-CoV-2 es un ensayo con tres pasos de incubación de 30 minutos cada uno se validó en nuestro ensayo en nuestro centro que es lo que aparece como SIE o sea centro de inmunoensayo estos son los parámetros de funcionamiento y además de esto fue evaluado en el Instituto de Medicina Tropical que es el centro nacional de referencia en nuestro país para la COVID además es una exigencia regulatoria que todos los ensayos además de la evaluación que realiza el que lo desarrolla tengan una validación externa es un ensayo que fue usado en nuestro país es un estudio de cero prevalencia que abarcó 73 municipios de todas las provincias y que reportó un 4,7% de positividad en poco más de 8 mil individuos y además en un primer momento se utilizó para la evaluación de los plasmas provenientes de pacientes convalescientes que se emplearon en el programa de donación de plasma como les decía se registró en mayo de 2020 y después se hizo una modificación en este propio mes que ya fue aprobada por el CERME el ensayo de IGM fue el segundo que pudimos registrar en agosto del año pasado es igual un ensayo indirecto para muestras de sueroplasma también es un ensayo con un tiempo total de una hora y media y emplea en el recubrimiento de la fase sólida de partidos sintéticos que representan fragmentos de la proteína de la núcleo calci de la membrana así como la proteína recombinante que representa el fragmento RBD del SARS-CoV-2 el ensayo fue empleado de un estudio llevado a cabo en La Habana con 216.630 personas y se obtuvo una positividad del 1,3% y bueno pueden ver también los parámetros de funcionamiento del ensayo de acuerdo a las validaciones realizadas tanto por nosotros como por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi siguiente el tercer ensayo es el que detecta anticuerpos totales en muestras de sueroplasma que utiliza el sistema de amplificación biotines 30-vedinas es un ensayo capaz de detectar anticuerpos dirigidos contra la proteína N y S del virus emplea una proteína N recombinante pérdidos sintéticos de la proteína N y el fragmento RBD de la proteína es un sándwich de doble antígeno tiene cuatro pasos de incubación una duración total de dos horas se empleó en el estudio genético llevado a cabo por el Centro Nacional de Genética Médica que abarcó todas las provincias del país así como la evaluación de los 48.000 voluntarios a tiempo cero del ensayo clínico fase C del candidato vacunal a DALA fue registrado en octubre del 2020 y bueno igualmente pueden ver ahí sus parámetros de funcionamiento el cuarto ensayo fue o sea el Humeliza SARS-CoV-2 antígeno que es un ensayo tipo sándwich de doble anticuerpo para la detección de la proteína N del SARS-CoV-2 en muestras del sudado utiliza el sistema de amplificación biotin y emplea tanto en el recubrimiento de la fase sólida como en revelado de la reacción anticuerpos monoclonales y policlonales el ensayo se encuentra en estos momentos ya incluido dentro del protocolo de diagnóstico de la COVID en nuestro país con una demanda de aproximadamente 20.000 muestras diarias obtuvo el registro sanitario en 13 meses en febrero del 2021 y bueno pueden ver ahí los parámetros de funcionamiento del ensayo como les he dicho bueno la evaluación interna realizada por nosotros y la evaluación externa realizada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi utilizando como referencia la prueba de PCR que bueno sabemos que es el gol estándar para la enfermedad con este ensayo nosotros hicimos un pequeño estudio donde comparamos el funcionamiento del ensayo con respecto a la prueba rápida que produce standard diagnostic biosensor de Corea de Sur que es distribuida por Roche se evaluaron por los dos ensayos 198 muestras y podemos ver ahí que existe una coincidencia bastante elevada entre ambos ensayos hay 173 muestras que eran positivas por nosotros y negativas por el ensayo de standard diagnostic hay 166 muestras que son positivas por ellos y negativas por el ensayo nuestro y tenemos 25 muestras que dan negativas por nosotros y 4 de ellas dan positivas por la prueba rápida y hay 32 muestras que dan negativas por la prueba rápida y de ellas 11 dan positivas por el Humilisa todas estas muestras son PCR positivos o sea todas las muestras tienen un PCR confirmado por último el ensayo Humilisa SARS-CoV-2 anti-RBD que es un ultramicrolisis indirecto para la cuantificación de anticuerpos IgG en muestras de suero se basa igualmente o sea se usa igualmente del sistema de triptavidina-biotina emplea una proteína recombinante que representa el fragmento RBD del SARS-CoV-2 en el recubrimiento de la fase sólida tiene 4 pasos de incubación una duración total de 1 hora y 45 minutos para la obtención de la curva de calibración se partió de una bolsa de plasma de un paciente convalesciente a COVID-19 y se le midió el título de IgG contra la proteína RBD del virus el ID50 por el ISA inhibición y el título de neutralizante y como resultado de esto se le asignó una concentración de anticuerpos de 200 unidades por mililitro el rango útil de la curva de calibración del ensayo va de 0 a 64 unidades por mililitro con este ensayo la próxima más recientemente se realizó un estudio de correlación comparándolo con el ensayo comercializado por Roche utilizando una correlación no paramétrica de Spearman y se obtuvo una correlación positiva de 0,9589 por lo que existe una correlación muy elevada entre ambos métodos es el ensayo que se ha empleado en nuestro país en la evaluación de la inmunogenicidad de los 5 candidatos vacunales cubanos durante las fases 1, 2 y 3 de ensayos clínicos así como la evaluación de estudios centinelas de intervención evaluación de gamas hiperinmunes etcétera y bueno tuve registro sanitario en este propio mes es la última edad gracias 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 les comento que el pdf se ve se veía bien si ya 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 ah ya así sube un poquito más para aquí bueno buenas tardes mi nombre es María del Carmen Domínguez yo soy investigadora una de las especialistas principales del centro de ingeniería genética y biotecnología y bueno quiero pedir disculpas porque bueno no está presente nuestro director de investigaciones biomédicas el doctor Gerardo Guillem porque está en otras en otras funciones bueno el centro de ingeniería genética y biotecnología es un centro que al igual que los centros que me han precedido en esta intervención forman parte forman parte de la industria biofarmacéutica y biotecnológica cubana nuestros centros trabajan sobre la base de lo que es el ciclo cerrado en las investigaciones es decir que trabajamos desde una idea básica para resolver un objeto relacionado con la salud humana o otro campo de la ciencia pero que eso se tiene que revertir en resolver un problema digamos de salud o agropecuario así el centro de ingeniería genética y biotecnología tiene dos áreas amplias de investigaciones una que está focalizada en la biomedicina es decir en la obtención de fármacos de vacunas para el tratamiento de patologías humanas y un área de investigaciones agropecuarias dentro de los principales productos que tiene nuestro centro que estamos celebrando ahora en el mes de julio en su 35 aniversario de fundación y que el doctor Luis Herrera dirigió durante muchísimos años bueno emergen los interferones que fueron obtenidos aquí en Cuba en la década de los 80 posteriormente la vacuna contra la hepatitis B asimismo una gama de variaciones de estos interferones el PROP y bueno hemos estado muy involucrados en el tratamiento para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19 aquí en nuestro país ahora yo les voy a hablar de uno de los fármacos que nosotros utilizamos en el protocolo nacional de tratamiento para los pacientes jajajados ustedes ven bien la presentación estamos viendo estamos viendo una una presentación que dice JUSBINSA 6GB258 perfecto perfecto ahí mismo estamos bueno les voy a hablar de este medicamento que tiene el nombre de JUSBINSA y su código es 6GB258 porque fue así definido en las fases de investigación esto es un péctido que se obtiene por síntesis química y que está siendo usado en nuestro país para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 que tienen signos de hiperinflamación y ahí abarca pacientes en estado clínico críticos muy graves y pacientes en condición moderada pero que tienen signos importantes de hiperinflamación JUSBINSA es un péctido como les decía sintético él fue desarrollado por herramientas de la bioinformática en nuestro instituto para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes específicamente la artritis reumatoide bajo el concepto de la inducción de tolerancia periférica él se modificó en un aminoácido se hizo un cambio en su cadena de forma natural porque se deriva de un autoantígeno que está involucrado en la patogénesis de varias enfermedades autoinmunes la proteína de estrés celular de 60 kilos de acto y esta modificación hace que aumente su afinidad con las moléculas HLA clase 2 asociada con la patogénesis de varias enfermedades autoinmunes al comienzo de la pandemia nosotros nos encontramos en la fase 2 de ensayos clínicos para el tratamiento de la artritis reumatoide como explicó el profesor Luis Herrera apenas inicia la situación de la COVID en nuestro país pues se hizo un llamado a todos los centros de investigación centros científicos para tratar de buscar alternativas terapéuticas para esta enfermedad y debido al mecanismo de acción de este pétido bueno fue propuesto para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 que tuvieran signos de hiperinflamación creo que para arriba no mira a ver mira ahí la flechita esta de acá iba muy bien no sube sí porque como se amplió reduce un momento porque es que hubo problema con ok bueno aquí inicialmente nosotros empezamos este el uso de este pétido en un sitio clínico en uno de los hospitales que más pacientes de COVID atienden en Ciudad de La Habana y se hizo un estudio con pasivo con una N muy reducida de pacientes incluimos 16 pacientes críticos todos con ventilación mecánica invasiva los resultados fueron muy interesantes se vio que había una mejoría clínica una mejoría en los parámetros respiratorios asociada con una disminución de los marcadores clásicos de la hiperinflamación y eso se asociaba con una reducción de lo que es las afectaciones radiológicas que son típicas de los pacientes que transitan hacia los estados graves en esta enfermedad a partir de este estudio con pasivo donde también demostramos que ya eso lo habíamos acumulado en las investigaciones preclínicas y clínicas que el péptido era bien tolerado y seguro para los pacientes con estos resultados bueno pues se hizo la inclusión de este de este péptido en el protocolo nacional de actuación hicimos un estudio más extendido incluyendo más pacientes la próxima en otros hospitales de nuestro país como les decía sigue se demostró que había una reducción de los parámetros de inflamación ahí hay algunos de los parámetros más clásicos que se siguen como biomarcadores en la evaluación de los pacientes con COVID-19 como es la relación entre el número del conteo de neutrófilos y linfocitos la reducción de la lactato de sidrogenasa de la ferritina y anteriormente de la proteína C reactiva la próxima ahora también comprobamos que el péptido induce una reducción significativa en los niveles de circulación cédrica de citocinas que están involucradas en este fenómeno de hiperinflamación como ustedes pueden ver ahí hay reducción de la interleuquina 6 del TNF alfa y de la interleuquina 10 de forma significativa cuando se compara el tiempo cuando se inicia el tratamiento y al cabo de las 96 horas también hemos visto que hay una reducción de otros biomarcadores moleculares como en el caso de la caprotectina que esto está muy asociado al mecanismo de acción del péptido los pacientes con artritis reumatoide esto es una proteína que producen los neutrófilos y que nosotros hemos comprobado en nuestros estudios que los pacientes bajo el tratamiento con juvisa pues reducen los niveles de este biomarcador la próxima y algo que nos resulta muy interesante que está asociado también con el mecanismo de acción de esta molécula es que el péptido es capaz de inducir el aumento en el porcentaje de las células T reguladoras que son las células que controlan la magnitud de la inflamación aquí yo les presento un corte de cuál es cómo es que se comporta la sobrevida en los diferentes nichos donde hemos tratado a estos pacientes este corte incluye 217 pacientes 33 en estado crítico 124 graves y 60 moderados y el porciento de sobrevida para los pacientes críticos es de 76% para los pacientes graves de 87 y los pacientes que están en un estado moderado no han llegado a la gravedad pero que tienen signos de inflamación los resultados fueron muy interesantes ya que hubo una recuperación del 100% de los pacientes hasta marzo del presente año en Cuba se han tratado con este péptido 2100 pacientes y bueno los resultados se mantienen en esos porcentajes de sobrevida a modo de conclusión bueno con estos resultados que hemos comentado tenemos una autorización de uso de emergencia para usar este péptido en el tratamiento de los pacientes el péptido ha sido muy seguro un aspecto importante es que no se detectan signos de inmunosupresión asociado con este medicamento como es el caso de otros inmunomoduladores que inciden específicamente sobre determinadas citocinas proinflamatorias y bueno nosotros pensamos que es una opción positiva y así ha sido en nuestro protocolo nacional para estos pacientes bueno y ahora la gerente del proyecto de vacuna pues va a comentar sobre buenas tardes por la oportunidad de presentarle nuestros resultados que bueno María del Carmen les explicaba que el fundamento el 6GB tiene dentro de sus producciones la producción de la vacuna hepatitis B con más de 30 años en la base de una levadura la levadura metilotrófica piquiapastori y al día de hoy es en la plataforma tecnológica que utilizamos para la producción de la vacuna Abdala es una proteína que es una vacuna que es la RBD es decir el dominio de unión al receptor de AC2 y se ayuda en hidróxido de aluminio es decir es bien sencilla el desarrollo clínico que nosotros hemos tenido durante el que se inició a partir del 7 de diciembre fue la realización de un fase 1 2 donde se evaluaron 132 sujetos entre 19 y 54 años posteriormente en marzo iniciamos el fase 3 donde evaluamos la inmunogenicidad y la eficacia de la vacuna entre sujetos entre 19 y 80 años en el fase 2 incluimos 660 sujetos y en el fase 3 incluimos 48.000 individuos siguiente un tanto para explicarle las características fundamentales de nuestra la RBD que se produce en la levadura piquiapastori es que tiene un alto por ciento de glicosilación lo cual se ha demostrado y ha sido descrito con anterioridad en otro tipo de proteína que facilita la exocción al ayudante de hidroxio aluminio igualmente ha sido descrito las propiedades de inmunogenicidad que tienen este tipo de antígeno la cual nosotros también hemos demostrado que tiene una estabilidad térmica bastante importante donde a temperaturas de 50 grados Celsius este antígeno es bien estable y una de las características fundamentales que tiene esta licoosilación es por el alto contenido de manosas que contiene y que lo aporta la misma levadura piquiapastori en cuanto a también aparte de los estudios que hicimos de toxicología y farmacología en diferentes especies de animales pudimos observar también una respuesta celular en ratones que se encuentran en la parte izquierda van a ver que tenemos la expresión de citoquinas como interferón gamma los diferentes ensayos que realizamos y un recal de células de la respuesta celular después de tres meses de aplicado en los ratones donde utilizamos este tipo de ensayo igualmente vimos que en convalescientes también se observó una diferencia cuando se aplicó la comparación entre la proteína y en medio de cultivo entonces dentro del esquema de los estudios clínicos que utilizamos a partir de todos los resultados que tuvimos en animales en las diferentes especies que estudiamos ya sea ratones en monos y demás nos fuimos entonces al estudio clínico fase 1-2 donde estudiamos dos esquemas un esquema con un intervalo de 14 días 0-14-28 días con tres dosis y otro esquema de 0-28-56 días nosotros le llamamos esquema corto o esquema largo pero ambos esquemas se conocen que son al día de hoy son esquemas acelerados porque la vacuna está bien descrito que mientras más distanciada estén las inmunizaciones pues resulta una mejor respuesta de inmunogenicidad pero a partir de la situación pandémica que existía en el mundo y bueno y ahora en Cuba decidimos estudiar estos dos tipos de esquema donde en el fase 1 estudiamos en el fase 1-2 estudiamos dos dosis también 25 microgramos y 50 microgramos en cuanto a la seguridad que vimos de la vacuna en este fase 1-2 acá le podemos mostrar en esta lámina que no hubo prácticamente diferencia entre los diferentes los diferentes eventos adversos que tuvimos tanto en el placebo que está identificado con un color naranja y como en la vacuna que está identificado con color azul durante los estudios clínicos hicimos un estudio activo de búsqueda de eventos adversos cada una hora cada 24 horas cada 48 horas y cada 72 horas cada una cada vez que se inmunizaron a los sujetos pudimos ver de manera general que los eventos que observamos fueron del 95% fueron leves y de un 5% fueron moderados donde los principales eventos adversos fueron inflamación en el sitio de inyección el dolor de cabeza la hipertensión que es uno de los elementos que nos llamaba la atención porque no había diferencia prácticamente de hecho en el placebo había un tanto más de representación de la hipertensión con la vacuna pero por lo cual no podíamos decir que este evento adverso era debido a la vacuna y en fin otro tipo de enrojecimiento en el dolor en el sitio de inyección si fueron todos eventos leves y moderados ninguno no hubo muerte durante el estudio clínico ni tampoco hubo eventos adversos graves durante estos estudios clínicos entonces desde el punto de vista de la inmunogenicidad en este gráfico podemos ver del fase 1 específicamente la comparación entre los resultados de inmunogenicidad de las dosis que se estudiaron 25 y 50 microgramos en el esquema corto que son el grupo Z y el grupo X y en el esquema largo que son el grupo Q y el grupo R en el caso de Z es el grupo que se corresponde con la dosis de 50 microgramos y en el caso de X es la dosis que se corresponde con la dosis de 25 microgramos y ustedes pueden observar como primero como era de esperar el esquema largo tuvo una mejor respuesta en cuanto a inmunogenicidad pero en el esquema corto de 50 microgramos vimos que observamos que la respuesta de título era similar a la que se obtenía con el esquema largo en cuanto a este gráfico podemos ver igualmente la ceroconversión y la respuesta de los grupos comparando a los 56 días de las unidades de absorbancia de los grupos de 25 y 50 microgramos y bueno aquí es un tanto repetitivo que 50 microgramos tuvo mejor resultado que 25 microgramos y en cuanto a la ceroconversión los sujetos que estaban 20 de 21 que recibieron la dosis de 50 microgramos se lo convirtieron más de 4 veces y en el caso del grupo que recibió la dosis de 25 microgramos 18 de 21 igualmente en un ensayo de inhibición pudimos observar que el caso de los sujetos que recibieron la dosis de 50 microgramos tuvo una respuesta es decir en la inhibición de la unión del RBD al AC2 que es un ensayo in vitro que se desarrolló en colaboración con centros de inmunología molecular y el CIEB para poder seguir in vitro antes de hacer el ensayo de neutralización con el virus y podemos decir que en cuanto a los sujetos que recibieron la dosis de 50 microgramos el 86% tuvo una una respuesta inhibitoria de la unión de RBD a AC2 lo cual habla de la calidad de los anticuerpos que desarrollaron estos sujetos que recibieron esta dosis bueno acá un tanto es comparativamente el esquema corto con el esquema largo donde se evidencia que no existieron diferencias entre las medidas geométricas de los títulos anticuerpos que se observaron con los sujetos que fueron vacunados en el esquema corto con la dosis de 50 microgramos y los sujetos que fueron vacunados con la dosis de 50 microgramos y 25 microgramos en el esquema largo en cuanto a los títulos de neutralización si ya en este ensayo si fue con una neutralización viral es decir ya con el virus vimos entonces también que en el caso de la dosis del esquema corto de 50 microgramos fue un tanto si fue mejor que la dosis de que recibió 25 microgramos el esquema corto y en el caso del esquema largo si fueron sustentivos el esquema de cada 28 días fue superior pero comparado con las medias geométricas fueron un tanto similares el esquema corto de 50 microgramos con el esquema largo de 50 y 25 microgramos acá entonces vemos de manera tal la evolución en día 0 día 42 y día 56 de los sujetos que fueron vacunados tanto en el fase 1 como en el fase 2 con la dosis de 50 microgramos y ustedes pueden ver acá los títulos de anticuerpos una correlación en este gráfico muestra la correlación que existía que se demostró entre aquellos sujetos que mientras más títulos de anticuerpos pues entonces la inhibición de la unión AC2 RBD era una directamente proporcional y acá entonces es comparando todos los esquemas del fase 1 fase 2 con las dos dosis esquema corto y esquema largo de cada uno de los esquemas que utilizamos durante los estudios clínicos con las neutralizaciones y entonces esto nos llevó a asumir que era atinado a partir de las condiciones de pandemia y los resultados obtenidos en cuanto a los títulos anticuerpos las inhibiciones y neutralización avanzar hacia un estudio clínico fase 3 con la dosis de 50 microgramos en de 50 microgramos en un esquema corto ¿no? así que si era cierto ya es repetitivo igualmente se hizo ya el colega del centro de inmunensayo que igual desarrolló también todas las técnicas ya le explicó anteriormente que ellos desarrollaron la técnica de inmunogenicidad comparamos el ensayo de que desarrolló el centro de inmunensayo con el con el kit de roche que es un kit comercial que tiene un material de referencia certificado por los meses y vimos que existía una correlación entre los resultados obtenidos a partir de esta lisa la siguiente podemos ver entonces la correlación que existió con ya lo había mostrado con el ensayo desarrollado por el centro inmunensayo que es ya lo había planteado que es el ensayo que se utiliza se utilizó aquí tanto en la vacuna DALA como en la vacuna Sobrana igualmente tenemos la correlación que existe entre los títulos medidos por este ensayo de roche con el ensayo de neutralización entonces nos fuimos al fase 3 como les decía con la dosis de 50 microgramos y el esquema corto de manera tal que nosotros en 28 días pudiéramos entonces tener vacunado a las personas e hicimos entonces la evaluación de la eficacia a partir del día 42 después de iniciar la vacunación los resultados que tuvimos fueron a partir de los diferentes análisis interinos que hicimos en un primer ensayo en un primer análisis interino se obtuvo una eficacia de un 94% pero lógicamente a partir de los diferentes análisis el segundo y tercer análisis vimos como la eficacia final fue de 92 28 donde el intervalo de confianza tuvo un límite inferior de 85 y 95 el límite superior se observó en el grupo placebo 142 sujetos que enfermaron y en el vacunado 11 lo cual nos dio ya les decía la eficacia de un 92 28 de la vacuna Abdala el riesgo acumulado de vacunarse si la tiratismo acumulado en el tiempo del uso de la vacuna con el respecto al placebo ustedes pueden ver acá la diferencia que existe que es significativa la siguiente y entonces esto nos permitió que a partir de entre estos resultados de eficacia y las inspecciones que realiza la autoridad reguladora al centro de producción que se nos otorgara el autorizo de uso de emergencia de la vacuna esa es la última lámina así que no sí sí bueno gracias gracias hola estamos viendo muy bien buenas tardes adelante nomás hola buenas tardes mi nombre es Danmar García soy la directora de investigaciones del instituto Finlay y voy a comentarles el desarrollo clínico que hemos tenido en una línea de candidatos vacunales que hemos identificado bajo el nombre soberana que ha sido desarrollado a partir de una colaboración entre el instituto Finlay de vacunas el centro de inmunología molecular y la universidad de la Habana como instituciones líderes de los proyectos aunque lógicamente en proyectos tan complejos como este necesariamente se han ido sumando otras instituciones tanto para complementar capacidades investigativas o capacidades productivas en el caso del centro nacional de biopreparado que es la institución donde se termina todo lo que es la formulación el llenado y el envase de estos candidatos vacunales vamos a ser relativamente breves en aras del tiempo nosotros hemos desarrollado una línea de productos basados en el RBD en una secuencia aminoacídica claramente definida y clonada en células de mamíferos para lograr la expresión en la plataforma de producción de células de mamíferos que tiene el centro de inmunología molecular y en el caso de Soberana 02 la diseñamos desde un inicio como una vacuna conjugada a partir de las potencialidades que tiene el Instituto Finla y en el desarrollo de estas plataformas de vacunas pues tenemos antecedentes de haber desarrollado otras dos vacunas conjugadas para enfermedades infecciosas y la apuesta estaba dirigida a lograr con esta estructura molecular del RBD conjugado a tétano una presentación multi epitópica del RBD en esa molécula y además aprovechar la ventaja que daba el poder inmunizar individuos que iban a tener una inmunidad previa al torsoide detánico y que eso podía constituir una ventaja en términos de evocar una respuesta de cooperación de células T que pudiera favorecer una respuesta de anticuerpos de alta afinidad y desarrollamos otra línea de productos a última hora en aras del tiempo decidí quitarla de la presentación y la pudiéramos presentar en otro momento que es Soberana 01 que se basa también en la misma proteína del RBD en forma dimérica y ayudada en el complejo de vesícula de membrana externa de meningocogo B que es otra de las plataformas de desarrollo de vacunas que tenemos en la institución quizás en otra oportunidad pudiéramos abordar este candidato vacunar que en estos momentos se encuentra en fase 2 y el tercer candidato vacunar y ustedes van a ver cómo ahora se combinan unos con otros es el candidato que le hemos llamado Soberana Plus que se basa en un RBD dimérico según una construcción molecular que por diseño tiene una cisteína libre en la molécula que se expresa en la célula productora y por esa cisteína libre dimeriza la molécula y se logra también presentar una o sea exponer de manera divalente al sistema inmune esta presentación molecular del RBD y en este caso ayudado con hidroxio aluminio y lo estamos utilizando con dos lógicas con la lógica de vacunar a los convalescientes de COVID y con la lógica de darle una dosis de refuerzo a individuos previamente vacunados con otra vacuna anti COVID-19 y vamos a comentar algunos resultados por tanto la apuesta de Soberana se basa en la que hoy ya está madura después de un año de investigaciones y de haber realizado ensayos clínicos fase 1 fase 2 fase 3 haber probado diferentes esquemas haber probado la tercera dosis con la misma Soberana 02 y la tercera dosis con Soberana Plus ya la apuesta del esquema de vacunación está claro sobre la base de los resultados obtenidos se basa en un esquema de dos dosis de Soberana 02 como inmunización primaria y una dosis de refuerzo o booster con Soberana Plus la apuesta desde un inicio fue a esquemas de 28 días porque conocemos que el intervalo entre dosis favorece un mayor intervalo entre dosis favorece la maduración de la respuesta inmune y la inducción de memoria inmunológica y durante todos estos meses hemos estado estudiando la seguridad la inmunogenicidad la eficacia la efectividad y posteriormente cuando ya el producto esté registrado el impacto de su introducción en el sistema nacional de salud en estos momentos se encuentra en trámite con la entidad nacional regulatoria el SECME la solicitud de autorización de uso de emergencia y ya están transcurriendo las inspecciones a las instalaciones productivas que es el último requisito regulatorio que se nos exige para este autorizo entonces yo me voy a centrar más en el fase 3 y de alguna manera voy a ir trayendo resultados del fase 2 que soportan o que le dan coherencia a los datos de eficacia clínica que tenemos del ensayo clínico fase 3 hicimos un ensayo clínico que comenzó a inicios de marzo en La Habana con 44 mil sujetos entre 19 y 80 años de edad en 48 puntos de vacunación en 8 municipios de la capital y diseñamos el ensayo para evaluar el esquema de 2 dosis de soberana 0-2 o sea un grupo recibió solo 2 dosis otro grupo recibió el esquema del esquema heterólogo de las 2 dosis de 0-2 más la dosis de plus como refuerzo y un tercer grupo recibió una formulación placebo las variables a evaluar en este ensayo clínico fase 3 fue el efecto sobre la prevención de la enfermedad sintomática causada por el SARS-CoV-2 que fue la variable principal del ensayo y además evaluó el efecto sobre la enfermedad sistémica severa la muerte y la infección el contexto epidemiológico en el que se realizó este ensayo fase 3 en La Habana demostró y este fue un conocimiento obviamente que no lo tuvimos por diseño o sea no lo tenemos claro después que terminamos el ensayo no en el momento en el que comenzó si estaba claro que en marzo cuando iniciamos el ensayo clínico La Habana era la provincia del país con mayor incidencia de la enfermedad pero no teníamos claro en aquel momento aún cómo se distribuían las variantes del virus y recién el centro provincial de higiene de epidemiología nos ha aportado de aquí de La Habana nos ha aportado toda la información de los estudios de circulación y secuenciación de cepa que ellos están realizando y hemos conocido que durante el periodo de vacunación y observación post vacunación de la eficacia clínica del esquema de soberana en La Habana que fue el sitio clínico donde se desarrolló el ensayo estaba circulando un 68% de la variante beta del virus un 14% de la variante epsilon un 12% de la variante original que se impuso en Cuba que era fuera de ese y 14G y apenas un 3% de la variante alfa esto quiere decir que los datos de eficacia clínica que se demuestran para soberana seros son fundamentalmente en un contexto epidemiológico de circulación mayoritaria de la variante beta del virus estos son los resultados de esta es la gráfica del riesgo acumulado de enfermedad sintomática en el vacunado y en los placeos después administrada cada una de las dosis de vacuna nosotros hemos construido desde el inicio que estudiamos la inmunogenicidad hemos construido el conocer qué ocurre después de una dosis de vacuna después de dos y después de la tercera dosis y vamos a ver cómo hay una coherencia entre los resultados de inmunogenicidad que vamos a presentar más adelante respecto a los resultados de eficacia en línea y aquí pueden ver esta es la gráfica de tiempo hasta el evento y se puede observar cómo la curva del placebo y la curva de los vacunados se originan en el mismo punto y cómo a partir de que comienzan a avanzar los días después de la vacunación se incrementa significativamente el riesgo en el grupo placebo comparado con el grupo vacuna y cómo ya a partir de un momento determinado se estabiliza o sea el riesgo en el grupo de los vacunados no se sigue incrementando después de un momento determinado del esquema de vacunación y lo que podemos observar es que hay una reducción de la enfermedad sintomática de 39,8% o sea la eficacia clínica es de 39,8% después de la primera dosis 65,6% después de la segunda y 91,2% después de la tercera dosis cuando vemos cómo se distribuyen los casos entre el grupo vacuna y el grupo placebo se observa en el caso del informe en el caso de la segunda dosis ya los datos que presentábamos en la gráfica anterior eran los datos del análisis final en el caso de la tercera dosis son los datos del análisis intermedio del primer análisis interino y próximamente deben estar saliendo los datos del análisis final en el análisis interino nosotros encontramos 5 casos de enfermedad sintomática en el grupo vacuna contra 51 casos en el grupo placebo que es lo que da el 91,2% de eficacia pero un dato muy interesante que sale de este análisis es que encontramos 21 casos PCR positivos en el grupo vacuna respecto a 78 casos PCR positivos en el grupo placebo lo cual indica un efecto preventivo de la vacunación sobre la infección que da aproximadamente un 75,7% y que realmente es un dato que nosotros tenemos que consolidar con el análisis final del esquema de tercera 2 y bueno aún cuando el número de casos es poco y no permite estimar un intervalo de confianza se reportó un 100% de prevención en la enfermedad sintomática severa y en la muerte en el caso del grupo vacuna respecto al grupo placebo cuando vemos la eficacia clínica por estratos de edad y por comorbilidades podemos observar lo que está más a la derecha lo que está a la izquierda es lo que ya comentábamos que cuando dividimos la muestra del ensayo clínico entre los sujetos mayores de 65 años y los sujetos menores de 65 años entonces la eficacia clínica es de 92,3% en los sujetos menores de 65 años y de 77% en los sujetos mayores de 65 años o sea que aún en las poblaciones más vulnerables y en las cuales hay más compromiso de la respuesta inmune por el fenómeno de inmunosanesencia hay una elevada eficacia clínica del esquema de tres dosis de las vacunas soberanas y en el caso de la presencia o no de comorbilidades o sea cuando separamos la muestra de vacunados y placebos por presencia de comorbilidades entonces en aquellos sujetos que no tienen comorbilidades asociadas la eficacia clínica se incrementa un 96,7% y en los sujetos que tienen presencia de comorbilidades la eficacia clínica es del 83,1% cuando vemos la coherencia de esos resultados con la inmunogenicidad que teníamos del fase 2 nosotros después del fase 2 que fue un ensayo clínico controlado y aleatorizado con placebo en una muestra de 910 sujetos ya habíamos demostrado que después de primera dosis había un 30% de sujetos respondedores después de segunda un 76% de sujetos respondedores y después de tercera un 96% lo cual quiere decir que hay una plena coherencia entre el resultado de eficacia después de cada una de las dosis con el resultado de inmunogenicidad cuando hablamos de neutralización viral también es muy coherente el resultado después de dos y tres y después de la segunda y la tercera dosis en eficacia clínica respecto a lo que ocurre con la neutralización viral después de la segunda dosis que es lo que está en azul se observan que después de la segunda dosis la media geométrica del título está alrededor de 70 y tanto de título neutralizante y como cuando se administra la tercera dosis la media geométrica de anticuerpos neutralizantes está por encima de 200 muy superior al panel de convalescientes que estamos usando como comparador y cuando evaluamos aún cuando los resultados son preliminares y esas muestras están o sea estamos incrementando el número de muestras para incluir en el análisis cuando evaluamos la neutralización viral contra la cepa alfa y la cepa beta podemos observar que a pesar que hay una disminución como mismo se reporta para otras vacunas de la neutralización viral respecto contra la cepa beta respecto a la cepa D614G a la variante perdón o a la variante alfa aún se logran títulos de neutralización viral de 78 como promedio lo cual es coherente con el resultado de eficacia clínica que estamos encontrando en el fase 3 en un escenario de predominio de la variante beta en la circulación de cepas aquí en la capital del país lo otro es que ya estamos desde el 14 de junio comenzó el ensayo clínico en pediatría con este mismo esquema de dos dosis de soberana 2 y una dosis de soberana plus es un ensayo clínico fase 1-2 con una muestra de 350 niños o adolescentes entre 12 y 18 años y 3 y 11 años ya está culminada la inclusión y ya se inició la administración de la segunda dosis y el primer resultado parcial de este ensayo clínico estará disponible a finales del mes de agosto la próxima y con el enfoque del uso de soberana plus para reforzar la inmunidad en aquellas personas que se recuperaron de la COVID-19 planteamos desde inicio de año la lógica de utilizar una sola dosis del candidato vacunal soberana plus que solo tiene como antígeno vacunal el RBD del virus o sea pensando que a un convalesciente de COVID la mejor vacuna sería una vacuna que solo busque él no necesita un priming por tanto solo una vacuna que logre tener el antígeno contra el cual queremos hacer la expansión de clones previamente activados por la inmunización natural y por eso nos planteamos esta lógica solo para el candidato vacunal soberana plus que tiene RBD ayudado en hidroxido aluminio hicimos un ensayo clínico fase 1 que hace varios meses que está disponible los resultados en este repositorio y está en fase de publicación final en una revista de la serie Lancet la próxima y luego nos planteamos un ensayo clínico fase 2 que ya está culminando con 450 sujetos entre 19 y 80 años de edad controlado con placebo observen la diferencia en la respuesta inmune tiempo 0 respecto a tiempo 28 de los individuos convalescientes que reciben una sola dosis de soberana plus respecto a los que reciben placebo y respecto al panel de convalescientes que en el fondo son individuos iguales a ellos pero que no recibieron la vacunación la próxima aquello era concentración de anticuerpos y esta es la neutralización molecular o sea esto tiene que ver más con la funcionalidad de esos anticuerpos y la capacidad que tienen de neutralizar o de bloquear la interacción entre el RBD con el receptor AC2 a nivel molecular y observen también la diferencia en tiempo 28 respecto a tiempo cero en los individuos vacunados respecto al grupo placebo y respecto al panel de convalescientes que usamos como comparador por tanto como conclusiones el esquema heterólogo de dos dosis soberana 02 y una dosis de soberana plus ha demostrado seguridad aunque no hablamos de ella por el tiempo pero el perfil de eventos adversos es el característico para una vacuna de la plataforma de vacunas de subunidades inmunogenicidad y eficacia clínica del 91,2% en la prevención de la enfermedad sintomática frente a un contexto de predominio de cepa beta está en trámite del autorizo de uso de emergencia por el CECMEC y aspiramos en el mes de agosto que sea concedido y el esquema de dosis únicas de soberana plus ha demostrado seguridad e inmunogenicidad en convalescientes tenemos datos de fase 1 de fase 2 y de intervención en grupos de riesgo que deben ser suficientes para documentar el trámite que ya tenemos presentado al CECMEC para el autorizo de uso de emergencia de este candidato vacunal con dos indicaciones o sea la plus la estamos registrando con la indicación de dosis de refuerzo de individuos previamente vacunados con soberana 02 y como dosis única en individuos convalescientes de COVID resisten un poco que ya lo que falta es una sola estamos estamos muy atentos Luis no hay problema lo que pasa es que el problema va a ser cuando habilitemos las preguntas porque me parece que se vienen sumando adelante no más no hay problema si por eso bueno si déjalo ahí ahí está ahí bueno mi nombre es Alejandro Milanes soy el director de investigaciones de la empresa Conviomet la empresa de Conviomet es una empresa con más de 50 años fundada y es una empresa de ciclo cerrado pero enfocada al desarrollo de equipos médicos de la cardiología reanimación y rehabilitación cardiovascular tenemos un grupo de equipos que son utilizados para las unidades de cuidados intensivos y en estos momentos tenemos los monitores de pacientes con su modalidad de 3 y 8 parámetros los oxímetros los carros de paro con electrocardiógrafo y el defibrilador y en estos momentos enfocados precisamente para el combate a la COVID estamos desarrollando un ventilador pulmonar de altas prestaciones que tiene 6 ritmos de ventilación y estamos en la etapa precisamente ahora de entrar a prueba de prototipo explotación en hospitales y solicitud de registro sanitario no es si no desarrollamos medicina es decir todo lo que se venía diciendo hasta ahora nosotros somos una empresa de desarrollo de equipos médicos enfocada a la cardiología tenemos otro otro tipo de equipamiento pero enfocado a las UCI esto es lo que podemos mostrarles a ver las opciones son bueno hacerles algunas preguntas y si si quieren otra opción nos envían la pregunta y nosotros elaboramos la respuesta bueno Luis muchas gracias muchas gracias a a todos los los expositores y las expositoras realmente un panorama muy claro y muy amplio de tantos avances me parece que hay como decía muchísimas seguramente muchas preguntas para para formular entiendo que el tiempo es corto el que el que se dispone si te parece Luis hacemos una ronda de y voy a pedir a quienes nos acompañan que intentemos cubrir digamos seleccionar las preguntas y no irnos muy sobre un tema sino cubrir distintos aspectos de lo que se estuvo charlando de lo que se estuvo exponiendo y eventualmente como bien ofrece Luis podemos dejar el el canal de diálogo abierto para para hacer preguntas más puntuales que serán enviadas y eventualmente respondidas o establecemos otro otro canal de diálogo que puede ser otra reunión como decían o la forma en que podamos ir articulando ¿te parece que habilitemos una ronda de algunas no muchas con la promesa de que sean también preguntas y respuestas cortas? Perfecto Muy bien ¿Resistirán? Yo puse mi manito disculpen Son muchas pantallas pero veo sí Víctor Sí creo que antes de pasar a las preguntas corresponde un gran aplauso a nuestros compañeros y colegas cubanos que sin el bloqueo ya se las merecen y con el bloqueo se las merecen cien veces más ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva! Buenas ¿Cómo están? Voy a romper el hielo aguántenme silenciamos una de las compu estamos en la misma casa que Mauri sabrán algunos la verdad también felicitarlos tengo enorme admiración por el pueblo cubano y por el desarrollo que hacen hasta estoy un poco emocionada les voy a decir tuve la oportunidad de estar dos meses en el 6GB trabajando allá por el año 2007 creo que fue y verdaderamente un modelo a seguir el desarrollo biotecnológico que tienen este esquema de trabajo por los institutos la verdad que un modelo a copiar así que bueno nada me sumo también a las palabras de Víctor y por ahí sí más técnico quería preguntarles en primer lugar si han tenido circulación de la variante delta y si tienen datos de cómo cómo funciona tanto la Vdala como la Soberana con esa variante y lo otro es que quería preguntar que me interesó mucho la eficacia para evitar la infección cómo hicieron los estudios ahí si pasado el tiempo con la tercera dosis en el caso de la Soberana que hacían muestreaban cada dos días y hacían una PCR a todas las personas que habían tanto placebo como que habían recibido la vacuna y evaluaban de esa manera si eran portadores o no quería saber un poquito cómo era el detalle de ese estudio porque es muy relevante para ver la eficacia de las vacunas para disminuir justamente la circulación y lograr la inmunidad de rebaño de rebaño así que esas dos preguntas sí respecto a la pregunta de la cepa delta es ahora mismo la que ha causado la crisis que está viviendo el país en términos de epidemiología ahora realmente es la cepa que se está imponiendo y las provincias que más complicadas tenemos en el país en términos epidemiológicos está claramente identificado que es por una elevada circulación de la cepa delta nosotros todavía no sé el caso de Abdala pero imagino que estamos en condiciones similares todavía no tenemos datos de ni de neutralización viral contra la cepa delta ni de eficacia clínica contra la cepa delta porque en el momento que se hicieron los ensayos clínicos fase 3 la cepa delta aún no estaba circulando en el país nosotros obviamente a partir de los estudios de efectividad que se comienzan a hacer ya a partir de un uso más ampliado de las vacunas en el caso de Abdala o en el caso de Soberana que aún es candidato vacunal está aprobado por el Ministerio de Salud Pública intervenciones sanitarias con candidatos vacunales que fue la modalidad que el Ministerio de Salud Pública aprobó para poder ir adelantando la vacunación aún cuando no estaban todos los requisitos regulatorios para tener el autorizamiento de emergencia a partir de los datos de efectividad que van a emerger de estos meses en el cual la variante delta es la que está predominando pues tendremos conocimiento de la efectividad de las vacunas contra esta cepa pero realmente en el momento de realización de los ensayos clínicos fase 3 no había un predominio de la cepa delta en el país este ha sido un fenómeno más asociado ya al mes de finales de junio durante todo el mes de julio que ha comenzado a predominar la cepa delta y en el caso de los estudios de infección nosotros nos los propusimos como un objetivo del estudio y lo hemos hecho de dos formas una a partir de la vigilancia normal del sistema de salud o sea como mismo aparecían los casos sintomáticos en vacunados o no vacunados por la vigilancia normal que tiene el sistema en esa misma vigilancia nos aportó que cuántos PCR positivos habían salido en los vacunados respecto a cuántos PCR positivos habían salido pero como obra del azar no porque nosotros lo buscamos inducidamente y lo que sí todo el tiempo hemos comparado que se haya hecho el mismo o sea que sea proporcional la cantidad de PCR que se hizo en el grupo vacuna respecto al grupo placebo para poder decir realmente que la tasa de infección es más baja y además el día que vacunamos a los placebos el mismo día que vacunamos a los placebos ya cuando terminó el estudio hicimos eso sí fue aleatorizado por sitio clínico ese día vacunamos a los placebos y vacunamos a las personas que tenían dos dosis de vacuna le pusimos la tercera dosis porque ya había transcurrido la ventana de tiempo que necesitábamos para evaluar el esquema de los dos ese día le hicimos aleatorio a una muestra de sujetos previo al momento de vacunarlos le hicimos test de antígenos test de antígenos el test del arrocho o sea sujetos que estaban asintomáticos vinieron a vacunarse alguno tenía síntomas ese día y yo pescaba por el test y bueno ahí pescamos realmente un grupo de casos en los que eran placebo y un grupo de casos significativamente inferior en los que eran vacunados y eso fue como un estudio anidado nosotros hicimos varios estudios anidados dentro del propio fase 3 y ese fue un estudio anidado de infección que hicimos dentro del fase 3 que corrobora el dato de infección que salió de la vigilancia activa de los grupos vacunados y no vacunados y los dos datos son coherentes o sea uno da 75% sobre la infección el otro da 69% en el estudio en el estudio anidado realmente es algo que por el propio mecanismo de acción de las vacunas conjugadas que lo conocemos y que en el caso de las vacunas antipolisacaríticas que trabajamos tanto hemófilos influenza como neumococos se sabe que el mecanismo de acción de la vacuna conjugada disminuye el estado portador es algo que realmente cuando concebimos el diseño de una vacuna conjugada para enfrentar la COVID el efecto sobre la infección siempre estuvo en la mira de poderlo demostrar aun cuando el gol estándar es el efecto sobre la enfermedad sintomática entonces yo creo que sí que es un resultado muy atractivo y que tenemos que seguirlo documentando ahora cuando hagamos el informe final ya del fase 3 con toda la muestra con el número de casos acumulados para cerrar el estudio que ya lo tenemos bueno gracias gracias sobre todo por la emoción que siente con con haber estado en el 6GB y lo cual agradecemos entonces nosotros voy a empezar de atrás hacia adelante durante el fase 3 nosotros lo que hicimos fue test de antígeno no sé si recordarán que cuando nosotros si nosotros solo llevamos 7 meses de todo el desarrollo clínico y aún no tenemos los resultados si del informe final del fase 3 lo estamos terminando porque es la entrada en base de datos una vez que se hace esa entrada en base de datos hay que hacer todo el manejo de los datos para poder entonces un tanto poder hacer los análisis correspondientes incluso este que usted nos decía nosotros lo que hicimos durante el análisis de eficacia todo aquello lo hicimos para la inclusión hicimos el test de antígeno y posterior a la inclusión cuando hicimos los análisis de tiempo 0 y tiempo 56 todos aquellos que dieron test positivo que fue alrededor del 16% no fueron incluidos en el análisis de eficacia que se realizó inicialmente igual nosotros una de las variables que vamos a medir como variable secundaria es precisamente la infección cómo se evita la infección con la vacuna Abdala al día de hoy si de ese dato no lo tenemos pero si estamos trabajando en base a eso relativo a la determinación nosotros en lo que si está demostrado que nosotros hicimos el estudio clínico todo el desarrollo clínico lo hicimos en la parte oriental del país si conoce Cuba sabe que en las provincias de Santiago de Cuba Guantánamo y Granma específicamente en el municipio Guayamo Guantánamo y Santiago fue donde hicimos el desarrollo clínico de aquel momento del candidato vacunar a Abdala ahí en ese momento lo que si tenemos es una confirmación de que las cepas que estaban circulando dentro de las cepas que estaban circulando no estaba la delta ¿dónde vamos a poder hacer este análisis? es ahora en el análisis de efectividad porque si Abdala ha producido al día de hoy 15 millones de dosis de esas 15 millones de dosis se han aplicado 10 millones de dosis la Habana ya terminó o está terminando ahora mismo los últimos municipios la aplicación de la vacuna Abdala y en aquellos fuimos trabajando por municipios los primeros cuatro municipios en los que se aplicó la vacuna hasta el día de hoy si ya esos cuatro municipios ya tienen el tiempo que nosotros decimos que se puede evaluar la efectividad porque en este caso ya no sería la eficacia la efectividad de la vacuna no hay muertos en esos cuatro municipios después que tienen las tres dosis y pasadas los 42 días como les explicaba durante el esquema de inmunización que nosotros evaluamos eso es un dato importante de todas maneras lo estamos haciendo los análisis correspondientes contra la cantidad de personas que se vacunó y todo lo demás porque ya estamos viendo y estamos notando que en La Habana está descrito como decía la doctora Danmark si está circulando la cepa delta y es la causante del incremento tórpido que hemos tenido de la cantidad de incidencia incluso muerte pero si vemos por ejemplo en el día de hoy que usted entra al sitio cubadebate o a cubadata y en aquellos municipios donde ya terminamos la vacunación no hay muertos asociados a este momento y es como resultado de la vacuna de todas maneras todos estos informes los estamos elaborando los estamos analizando pero evidentemente va a haber resultados que van a arrojar que la efectividad de la vacuna bueno pues es importante en este sentido perfecto muchas gracias tenemos tiempo para una pregunta más sí Daniela bueno primero también sumarme a las felicitaciones la verdad que espectacular porque barrieron un montón de campos y en todos se desarrollaron así que nada felicitaciones un orgullo tanto de desarrollos tenía un par de preguntas pero sé que es una por ahí elijo la propuesta de trabajar con la Soberana Plus en pacientes convalescientes y en particular les quería preguntar si había algún criterio respecto a esos convalescientes porque es una población heterogénea y entonces quería ver si había algún criterio o para cualquier convalesciente la idea es darles nada más que Soberana Plus y si habían podido en todo caso evaluar ese esquema también frente a las distintas variantes muchísimas gracias y felicitaciones otra vez sí en el caso de la Plus para convalescientes lo que lo que hemos realizado hasta ahora en los estadios clínicos y en las intervenciones que hemos realizado obviamente hemos sido más cautos en el fase 1 después se flexibilizaron un poco los criterios en el fase 2 y ya luego en la intervención han sido más flexibles pero en todos los casos hemos vacunado a las personas después que tienen dos meses de la convalescencia o sea dos meses después de haber recibido el alta médica por haber sido PCR positivo y no hemos vacunado sujetos que hayan estado en UCI o sea sujetos que hayan estado en un estado crítico de la enfermedad porque lógicamente en estos casos todos los elementos asociados a las secuelas de la COVID sería algo que tendríamos que estudiar un poco más a profundidad o sea que el criterio fundamental obviamente en el fase 1 pusimos algunos límites inmunológicos para entrar al ensayo para evitar vacunar convalescientes que tuvieran alta respuesta inmune ya hoy el criterio fundamental es tener dos meses de convalescencia o más y no haber estado en UCI durante su periodo de enfermedad realmente los resultados son muy favorables sí sí está claro que si el sujeto fue un falso positivo por decirlo de alguna manera a veces son sujetos de estos que tienen una COVID muy leve que tuvieron algún síntoma muy leve la respuesta a una sola dosis es pobre y cuando uno vuelve a interrogar bien al sujeto bueno pues entonces bueno no yo tuve tres PCR negativos y el cuarto fue el que me dio positivo o sea siempre hay una historia epidemiológica que deja claro que no era propiamente un convalesciente de COVID y bueno la respuesta es muy favorable hablamos de incrementos de los títulos neutralizantes de más de 20 veces respecto a lo que a lo que dejan los individuos la infección natural y si hemos estudiado igual respecto respecto a la delta ahora mismo no tenemos los resultados pero ya enviamos las muestras a una colaboración internacional las muestras de Soberana Plus en convalescientes donde ya se están evaluando las muestras de los vacunados contra la variante la variante delta respecto a la variante beta lo tenemos bien estudiado y realmente aquí el efecto es no es cuánto se reduce respecto a la D614G es cuánto se incrementa en el convalesciente su capacidad de protegerse contra la variante beta respecto a lo que le dejó la infección natural y realmente la diferencia es muy significativa de el nivel de anticuerpos neutralizantes que tienen contra la variante beta antes de vacunarse consecuencia de lo que le deja la infección natural respecto a el nivel de neutralización que alcanzan después de la de la vacunación y obviamente los estudios de efectividad que estamos haciendo no podemos plantear un estudio de eficacia clínica porque los casos de reinfección realmente son muy escasos como para poder documentar eficacia clínica contra la reinfección aunque lo estamos lo estamos estudiando y en estos momentos tenemos vacunados a todos los trabajadores de salud del país convalescientes de COVID y estamos en ellos estudiando realmente la efectividad de la vacuna y en términos de seguridad no ha habido ninguna dificultad con el uso de este candidato vacunal en la población convalesciente Buenísimo Muchísimas gracias Bueno Luis excelente nuevamente creo que es acompañado por todo el panel la satisfacción la alegría y la claridad con que fueron expuestos tantos temas lo fueron diciendo en algunas de las exposiciones y lo adelantamos en las charlas previas en La Plata hemos tenido desarrollos de diagnóstico hay proyectos de desarrollo de vacunas también basados en proteínas hemos tenido un rol bastante significativo en lo que fue diagnóstico y ahora estamos siguiendo algunos de los estudios similares a los que comentaron respecto de distintas dosis de vacunas creo que se plantea una plataforma para analizar proyectos conjuntos que sean de interés mutuo porque las temáticas son muy insisto muy similares con desarrollos bueno dependiendo de cuál campo veamos complementarios seguramente siempre quedo quedo atento a tus palabras Luis y si te parece establecemos esto que decíamos una forma de continuar este inicio de cooperación que seguramente va a ser muy fructífero bueno primero agradecer a todos ustedes el interés mostrado como ustedes han podido apreciar el país se ha ido dirigiendo desde las etapas iniciales hasta estas etapas de las vacunas a lograr de alguna forma una posibilidad efectiva de poder combatir esta pandemia que en este momento nos afecta en particular por la gran incidencia que ha tenido últimamente yo pienso que lo más práctico sería proceder como decías que ustedes elaboren las preguntas nosotros llevaremos a cabo la respuesta que puede ser por vía de correo o si no también por lograr un archivo de tipo sonoro se puede enviar también pero se puede enviar uno por correo y después iríamos a lo que sería el punto que teníamos planificado y que yo te decía que nosotros íbamos a discutir entre nosotros para hacer propuestas más coherentes y alguna necesidad de información que a lo mejor tenemos de los institutos de ustedes para lograr que las cosas realmente sean efectivas porque yo creo que ambos lados tenemos necesidad de poder avanzar en cosas que resulten efectivas y de interés para todos los dos países nosotros estamos contentos con este trabajo para algunos que ya tuvimos muchos vínculos con Argentina es un motivo de diríamos de satisfacción volver a tener posibilidades de esta naturaleza y bueno estamos seguros que se va a lograr resultados en esta dirección bueno Luis colegas y cubanos y argentinos cubanas argentinas les agradezco nuevamente mucho queda abierta la vía de comunicación que menciona Luis tenemos la posibilidad entonces de canalizar futuras preguntas puntuales sobre las presentaciones pero también preguntas que tengan que ver con la posibilidad de algún proyecto conjunto lo iremos coordinando también con las agencias que nos acompañan y que tienen como han expresado cuando estuvimos organizando esta charla toda la voluntad de acompañar esta idea de de colaboración científica tecnológica y de nuevo en áreas tan importantes como la salud en este momento de pandemia Luis enorme el agradecimiento por estas casi ya dos horas te agradezco muchísimo por la disposición y esto como decíamos es el comienzo tenemos tenemos ya un camino un camino a seguir concreto puntual y vamos a tener seguramente otra otra o varias oportunidades de encontrarnos te agradezco mucho agradezco por supuesto a todos los que todas las que acompañaron y quedamos con el contacto abierto no es un no no quiero cortar la comunicación sin decir eso o sea está está abierta la idea y vamos avanzar para darle forma a esta cooperación de una manera bien concreta ya que se habló tanto de efectividad la palabra que mencionabas Luis de que seamos efectivos también en esto es importante bueno hasta la vista gracias hasta luego gracias 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 el momento primero y justo si me gracias